Intenta Pelistri, Pelistri, falta sobre Pelistri, falta. Tiro libre para Uruguay, toma ahora el esférico. Matías Oliveira, sale Matías Oliveira, toque a la izquierda para Viña, toca Viña. Ahora va a venir el remate, fue la gana, gol. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Uruguay! Poximiliano lo busco, zurdazo tremendo afuera del área. Se cuela en el ángulo Uruguay 1. ¡Panama nada! Absolutamente nada, Pablo. Impresionante. Como yo les pido, a veces en el fútbol nacional, miren ustedes, técnicos de acá, de la República Oriental del Uruguay, cómo se juega el fútbol, cómo se patea de afuera del área, cómo se mete la pelota en una comba cerrada, en el rincón de las arañas. Sí, Matías Araujo dijo, acá está Uruguay, y acá este gol es mío. ¡Déjeme long, gaucho querido! ¡Así te quiero, Uruguay! Y estaba visto, la tormenta hizo que explayara el corazón uruguayo. Primer grito de victoria, Uruguay 1, Panamá 0. Y acá no hay más nada que discutir. Adelante, compañero. Tremendo golazo del equipo del jugador Araujo. Ahora se viene Panamá, atención, la réplica, el centro. Rastero, segundo palo de Cupela. Ahora la pelota Fariña, toca Fariña, se va a entrar. Aparece el arquero Roche para zambucirse. Zambucirse en el área, todo de verde, Roche. Se salva, se salva Uruguay. Bueno, golazo, golazo, ¿verdad? Golazo tremendo afuera del área, el ángulo con mucha roca. El gol del jugador del Poruca, ¿verdad? Más uniano Araujo, Pablo. Ahí va la pelota en disputa, en la mitad de la cancha. Intentaba, ahora Uruguay, avanza, Uruguay por derecha, va el envío. Ahora va Uruguay, va. Intenta la pelota, va al centro, segundo palo. Al cabezazo le queda el tirón, con... Gol. 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 Mira la más linda del excelente. Apareció el del Liverpool, apareció Darwin. Qué locura Darwin, 19 minutos. Ponerle firma, ponerle sello, baja el telón. Esto ya está, lo liquida. Uruguay 2, Panamá nada. Qué necesario en esta calor de 40 y pico de grado. Qué divino, qué bálsamo de hielo le da al partido este golazo. De nuestro artillero, Darwin Núñez. La verdad, impecable. La recibió, un cabezazo abajo, pegó, rebotó en el jugador de Panamá. Un balinazo, cruzado, que el arquero no pudo hacer nada. La pelota que besa la red. Y Uruguay encuentra la tranquilidad con un 2 a 0, faltando poquito para terminar el partido. Así se justifica que Uruguay ahora juega desde otro punto, desde otro ángulo. El partido toma otra perspectiva. Adelante, compañero, hermoso Darwin Núñez, como siempre, encontrando los espacios. Lo buscó, lo buscó todo el partido, hasta que lo encontró. Bueno, ahora sí, ponerle la firma, ponerle el sello. Esto no levanta nadie. Señoras y señores, 2 a 0. El jugador Darwin Núñez, el 19, anota. Cuando están buscándola al VAR. Hay dos, ¿sabes o no? Atención que están esperando. Hay un chequeo. Capaz que la está, quizá, la están llamando. Ahí está diciendo el chileno. Que la va a revisar el VAR. Está con cara de pocos amigos Darwin Núñez, más o menos, ¿verdad? Hay un chequeo. Atención, la van a chequear del VAR. Posible Ausay, pero no. Parece que no. Vale, 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 vale. Atención, calculó Pablo Cáteló. Hay gol, esto sigue 2 a 0. Gol, gol, gol. Perfecto. Ahí puede estar el tercero. Y cerramos con llave de oro. Este partido, 4 minutos más. Iremos a jugar, compañero. Adelante. Hasta los 49. Hasta los 49 minutos vamos a jugar, señores y señores. Uruguay está ganando 2 a 0. Está ganando 2 a 0 por ahora. Los goles los anotaron Maximiliano Araujo y Darwin Núñez. Señores y señores, tiro libre va a tomar el encargado. De la pelota quieta va a ser Nico de la Cruz. Ahí va, al centro de la Cruz. Cabezazo, gol. Gol. Uruguay. Uruguay. Patea Viña. Patea Viña de Cabito. Uruguay 3. Panamanada. Absolutamente nada. Increíble. Se lo advertí yo. Se lo dije. Antes de patear este tío. Dije, acá cerramos con la llave de oro. Uruguay. Qué divino. Qué lindo. Te quiero cada día más. La Celeste, que no ni no. Pone el broche de oro. 3. Y acá. Cerrá y vamos, dijo el gallego. Con todo el saludo que le mando a todos esos esforzados conductores de la empresa Cusa. Bueno, querido. Ya está. Cerramos y vamos. Ahora Panamá. Que haga lo que quiera con el resto del partido. Adelante. Que haga lo que quiera Panamá, señores y señores. Gana, golea y gusta el equipo de Vienza, el equipo de Uruguay. La Celeste, la más linda. 3 a 0. Arranca Uruguay en su debut. Cuando va a adicionar 4 minutos. Faltando 2 minutos. Faltarán 2 minutos sin monedas. Para que termine este partido. Está chequeando por su posición adelantada. Ahí el VAR, señores y señores, luego del gol de Darwildungi, está perfectamente habilitado. Que luego del centro, Darwildungi, era Maxi Araujo. Estaba habilitado. Estaba pasando esa repetición. Se desviene la pelota otra vez. Quiere el cuarto. Quiere el cuarto Uruguay. La sacan ahora desde el fondo. Atención. Hay falta, falta, falta. Tiro libre. Donde está ahí el banco de suplentes. Está Bielsa. Ahí sentado la conservadora. Tiro libre para Uruguay. Posición número 8. Tiro libre para Uruguay. Tiro libre para Uruguay.